Y ahora los Conectados de Cifras TV te presentan qué, García? Te presentan las bestias de la playa, una fusión entre arte y física. Bueno, con Genaro ya tenemos los lentes de sol, porque en este programa nos vamos a la playa. Ah, y qué gafas. Y qué gafas, por favor. Bueno, esto es así. Es la combinación de arte y física. Son esculturas que hace un artista, pero que tienen un funcionamiento que con el viento se mueve. Y además utiliza botellas recicladas. ¿Qué más querés en estas vacaciones? Yo quiero ver eso. Tenés arte, tenés diseño, física, reciclado. Quiero ver eso. Intenso, ¿no? Vamos a mostrarlo. A ver, mostrame. Arte, filosofía y técnica. Hoy te presentamos las esculturas cinéticas de Theo Janssen. El holandés Theo Janssen es una de esas figuras subversivas que crea con absoluta libertad, sin tomar la tradición como una jaula. Tiene formación científica y ha llegado a afirmar que las fronteras que separan el arte y la ingeniería solo existen en la imaginación. Sus obras son grandes esculturas cinéticas a las que llama Strandbeast o bestias de playa. Se trata de armazones gigantescos realizados con tubos de plástico, botellas recicladas o maderas. Tienen el aspecto de animales prehistóricos, de esqueletos colosales que perviven desde otro tiempo. Su gran singularidad es que están construidos para cobrar vida. Janssen fabrica dos al año y las pone a prueba en las playas de La Haya, la ciudad holandesa en la cual vive. Las bestias, diseñadas con inteligencia cinética, se mueven por esas playas empujadas por el viento. El espectáculo es fabuloso, parecen seres reales, con vida propia e incluso son capaces de inspirar cierta ternura con sus cuerpos colosales y solitarios. ¡Gracias! ¡Gracias!